¿Ya conoces los trámites gratuitos que el Visor Urbano tiene para ti? Acompáñanos y te mostraremos cómo obtener tu constancia de no adeudo predial. Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com Echemos un vistazo a la página de inicio. Como puedes ver, hay tutoriales escritos por si te pierdes en algún paso. Vamos al mapa. Ubica tu predio y da clic sobre él. Ahora presiona Ver detalle de la ventana emergente. Pulsa constancia de no adeudo predial y te aparece en otra pestaña. ¡Listo para que lo descarguemos o imprimamos! Atrévete a aprovechar el Visor Urbano Tepatitlán.